hola viejo como estamos ya van a ver bicho ya van a ver ya van a ver ya voy a llegar donde ustedes ya voy a llegar donde ustedes si si ya te voy a enseñar como ando la mano a vos no te surgían las ideas el grupo que te expulsó al contrario no querían mis ideas expulsados te hicieron no tiene nada tampoco le voy a ayudar yo a chugar le voy a ayudar yo a que fui una idea me vine para acá de metido y chuala una rigua de queso y huevo mire viejo que rico mira probémosla abrala abrala uy como un cuadro de pizza que le quiero probar viejo quiero yo quiero ser primero yo también viejo quiero ser uno de los primeros uy chelito no importa que me queme yo quiero ser uno de los primeros en probar la rigua de huevo no huevo rigua oh soy antidolor no soy antidolor yo soy antidolor no ahí no puedo viejo me gusta si me gusta me gusta vaya entonces esos son experimentos más de rigua de huevo pero mire el que yo quería hacer mire hablemos a los sinceros el que yo quería hacer está bonito si o no si pero no para ahora pero prométamelo viejo prométamelo que va a dejar mire huevo asado con queso mire mire ese experimento mire que bonito le está quedando como huevo asado con queso va viejo mire prométamelo que va a dejar que un día yo voy a hacer eso si 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 claro va pero va a ser un día cuando no haya mucha comida va ajá cuando no haya porque ahorita hay demasiada comida y va a sobrar si va de la Angie Angie a la Angie para que para que te descontenta el elote con quesillo el elote con quesillo está rico pruébelo pruébelo más que eso más que eso eso ahí lo lleva ahí lo lleva ya lo voy a probar yo también todo le quedó y este es mío si quieren más yo quiero que es un pedacito mire mire gente la Nayeli y la Angie hicieron esto ah no la Chiclin y la Angie la Chiclin ajá si 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 la Chiclin y la Angie si bien bonito algo que me ha dicho va entonces me voy a acabar a los bichos acá ya vengo para donde van bichos no me pueden ignorar venga venga mire como está como está como está Miguelito está rico va no Chiclin todos se lo van a comer la riga de huevo inventada por la riga de huevo inventada por por mí por Jonathan Viera si está rico ya la provecho está rico viejo ya no te loco me vas a comer está buena ajá ¿cómo está? está buena va está rica está buena va que pasó como fue eso que yo no estoy en su grupo explíqueme aquí en cámara el congreso se puso a hablar seriamente y le expulsaron ok porque es una buena idea pero ya van a regresar quiero que la apresuren ok te vas a comer tu rigo allá después después ¿qué andas? allá van los vizos huevones miren y lo sacaron es que se agarraron de agalán ahorita que el niño vino un ratito inventó mira en un ratito pero lo que yo iba así estaba magnífico estaba excelente mega loco como que nos falta uno ah no me acordé ah que chistoso desde ya los falos se les va a arruinar molinos bien chistoso pero como que no no luce chiste mega loco mega loco mega loco más o menos para la idea como la mano no es de aquí la varilla está bien aquí una varilla que había ponerle una varilla de hierro una varilla una varilla de hierro escuche para combinarlo con la comida para combinarlo con la comida otra de esta y el último con una de estas así un palito ajá el elote con el taladro vamos a meter el elote mega loco por la nariz me salió este pedazo el elote ve su garganta no así comamos pero mire es que no coman muchas riguas que después van a haber muchas comidas y no van a querer comer lo demás las riguas están listas digo están ricas porque están ricas no sé pues como no pero no pero no ya ni estamos para lo que vamos a hacer después otra entera y mar y deje eso también por favor vaya también eso vaya es que todo pero tiene que dejar también para la una más sí claro falta que ya otra y que ajá ya ya tú ya ya subo escucha escucha le metemos los elotes y va a estar completo pero la variedad la puede lavar bien y no va a hacer nada después le vamos a echar el ketchup el bolado rojo amarillo celeste y el queso y voy a querer que todas las plagas pasen de este lado para acá y vamos a hacer un chorro voy a decir plaga plaga a la una a la dos y a la tres y por aquí voy a tener un bolito que va a girar y se va a llamar que le parecieron a las tribuas va viejo tan buena no ya no es que voy a llenar ya estoy lleno con crema rico rico no me voy a llenar para vestir está rico este experimento ahorita decir eso pero cuando haya montones de comida la quiero ver a todos comiéndose todo imagínese ay papá es que me voy a llenar papá gracias ay ya estuvo no aquí te fue el casillo toma el casillo vamos a ver quedaron como tartas no se puede hacer esa forma de pastel es mentira porque está muy aguado ya le echó su picita de harina tiene mucho fuego no tiene poquito fuego la masa siempre tiene que extenderse porque que mola ay yo lo siento bien yo lo siento bien ya quedó bien quiero probar quiero probar casi me lo zampaba ¿qué y usted? no no me gusta pero de azúcar está muy delicioso de ahumado ahumado ahumadito un poquito ahumado de sal estamos bien espeso espeso y necesita más pero creo que no espeso no espeso no y de caliente ahumado 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 sino un poquito humo pero mínimo no ahumado sino que ahumadito me ha comido el pobre por estar ahumado a vos si te gustó ya le pasaste el dedo pero si está bien se está quemando el pastel bueno chicos mira la mezcla está bien ah pero está bien está bien misión cumplida no si es un elote anda a ver ver que aquí está limpio ya se cocinó el atol ay dios y ese de chiquito de quien no sé chelito y la pupusa para cuándo pues y entonces pues más mañana ahorita mañana va mejor pues es que tomo ya muy tarde y ya andas caminando no tenés ni un armado hermano ah ni un armado ah pues si pero eso lo puedes comprar en la farmacia en cualquier momento con la receta de antes la puedes comprar siempre ese que salsa negra mira a ver es que espérate que un pedacito porque el otro me lo avivaron está rico pero eso no tiene nada que ver con elote es que ya sé pero no le dije que tiene que ver con elote a lo que me refiero yo que yo he estado viendo un experimento con elote ah lo siento se me pasó ya ve ya está morando porque mucha comida y que experimento van a hacer los al final no tienen nada ya se me pareció muy a la mente el maíz lo van a pasar a moler a la a la a la a la a la a la mire esto para el megaloco no es desperdicio entendemos un día que no hemos comido nada todos pero es que tenemos elote está mal los bichos andan haciendo un montón de elote para hacer las tortitas de elote según la idea que tiene este es un trabajo muy 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 despérdida de aquí hasta allá donde está el basurero acá el amarillo el mega loco el mega loco es grande o sea estamos hablando de un mega tenés que ponerle megalodón no megaloco megalodón porque es loco lleva varios tipos de sabores como decís megalodón vos agarra el queso un megalodón así decían en la película no se callaba y falta todavía y falta todavía no ya la otra la otra parte yo no probé tu de ese con huevo ah no estaba rico la rigua de huevo estaba rica también el chelito puede más de todos los elotes sabes lo que más me gusta de de todas las de todas las de todas las comidas de elote a mi todo es los elotes así cocidos o los locos asados pero es que la torre mucho me gusta a mi las tortitas quizás en primer lugar las tortitas pero bien hechas segundo lugar el atol tercer lugar los tamales cuarto lugar las riguas todo entonces quinto lugar elote asado sexto lugar elote elote loco no comas tanto yo no voy a comer nada de lo demás no voy a tomar es que todos tenemos que probar es que para todo es para todos no es que si quiero no quiero porque no vamos a llenar solo con un dos elote un elote y así porque todos vamos a comer todo los tamales no me gustan mucho los atoles tampoco la rigua y el atajo y el atajo